¿Qué pagamos, ya? ¿Listo, compadre? Oye, Pepe. ¿Estás dado cuenta que por fin la vida nos sonríe? Lo mismo siento yo, compadre. Al fin el de arriba se acordó de nosotros y nos mandó dos buenas mujeres para que sean nuestras compañeras de vida, hermano. Y no bache. Lo hemos deseado tanto que se tuvo que dar, compadre. Así es, hermano. Y, ¿sabes? Lorena no solo es hermosa, sino también inteligente. ¿Viste lo bien que se desempeñó como directora de nuestro improvisado pero eficiente centro educativo particular? Estuvo excelente, ¿eh? Por favor. Esa es otra cosa que me gusta de ella. Ella me escucha. A veces tiene sus dudas, ¿no? Pero igual se deja llevar. Ajá, ajá. Sí. Se nota que son el uno para el otro, compadre. Eso ni dudarlo, ¿eh? Gracias, hermano. Gracias. Bueno, a Juana y a ti también los veo bien compenetrados. Por favor, hermano. Por favor. Faltaba más. Uy, hablando de la reina de Roma, compadre. Juanita, ¿qué tal, co? Pepe, te estaba esperando. ¿Para almorzar? No. Para hablar. Compadre, a esa frase nunca le precede algo bueno. Déjanos solos, compadre. Sí. Permiso. Permiso. Vamos mal. ¿De qué quieres hablar, Juanita? Dime que no es nada malo, ¿no? Que lo nuestro va bien, lento, pero seguro. Olinda... Olinda me está acusando injustamente de mentir y de robar, Pepe. ¿Qué cosa? Olinda me está acusando injustamente. Siempre me tuvo envidia porque yo era la más joven, la más bonita, la que tenía más pretendientes. ¿Pero cómo puede ser eso? Es que me tenía cólera porque como yo era la prima menor a la que ella tenía que cuidar. Pero eso no es motivo para que te acuse de ladrona. Yo sé. Pero son resentimientos que se guardan en el corazón y luego salen de la peor manera. No podemos dejar que te difame. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Estás seguro, eh? Es lo mejor. Confía en mí. ¡Familia! ¡Familia! ¿Qué pasa, Pepito? Familia, tengo algo importante que decirles. Imagino de lo que se trata. Así es, Olinda. Te voy a desenmascarar delante de toda la familia. ¿A mí? ¿De qué estás hablando, Pepito? De lo que su esposa pretende hacer en contra de su propia prima, don Gil. Ah, aguanta, aguanta. Pero si la abuela y la jovenita... ¡Pues son yuntas! Esos son los que nos quiere hacer creer. Pero la verdad es que no la pasa. ¿Qué? La está acusando de ladrona y mentirosa. ¡Ah, bien! Olinda afirma que fue Juana la que ha robado todos los productos que aparentemente han desaparecido de la bodega para dárselos al tontorrón que engañamadres. Pero es verdad. Ella lo confesó. ¿Ah, sí? ¿Y por qué la Juanita haría algo así? Porque le gusta el profesor Chavi. Ah, la... ¡Otra más que cae en sus redes! Aguanta, aguanta, aguanta. ¿O que el tío no está en algo ahí? Sí. Por supuesto que sí, claro. Pues claro que no. Dile, Juana. Dile lo que me dijiste. Ella agarró los productos que faltaban en la bodeguita y también nos mintió diciendo que necesitaba plata para ir al dentista. Pero todo esto se lo entregaba el profesor Chavi. ¡Santeses! Tú le tienes en vida porque es más joven, más bonita, más alegre y tenía muchos más pretendientes que tú. Y como era la prima mayor, te mandaban a cuidarla y eso te molestaba. Yo la cuidaba con mucho amor. Mentirosa. Por tu culpa me llevó el huayco. Y tú te fuiste detrás de Orlando. Tú eras la que querías con el Orlando. Mira, mentirosa, sinvergüenza, tú. A ti, ¿no es cierto? Te dejó de abusar al profesor Chavi cuando te enteraste que era gay. ¿Qué? ¡Claro que no! Sí, pero fue Ana, se la creyó y ella le pedía besitos a cambio de los productos. Pero Chavi la choteaba porque respeta mucho a Pepe. ¿Ah, sí? Aguanta, aguanta. Un ratito, abuelinda. Creo que si esto le va un poquito, un poquito rara. ¿No me crees? Gilberto, ¿tú tampoco me crees? Falso profesor Chavi, ¿me puede acompañar a la casa? ¿No me creen a mí? Pues lo van a escuchar de la misma boca del involucrado en los hechos. Profesor Chavi, por favor, dígales a todos lo que me contó de Juana. Hable, ¿qué espera? ¿Qué quiere que le diga? Que Juana se robó los abarrotes que faltaban en la bodeguita, que le dio plata, que ella le perseguía para darle besos. ¡Dígale! No importa lo que diga, igual me van a linchar. ¡Dígale lo que me dijo! Pero por favor, linda, es que no sé de dónde te sacas eso. ¿Qué? Pero si en su casa yo encontré los productos que faltaban en la bodega. Arroz, azúcar, café, fideos, sillao, conservas. Linda, linda, por favor, esos productos no necesariamente tienen que venir de la bodega. Esos productos los puedes comprar en cualquier parte. Bueno, eso es verdad, tolinda. Sí, sí, abuelo, yo creo que la abuelita ya está bien atocada. No hables así de olindita. Disculpe, don Gil, pero linda no puede ir por ahí alegremente mancillando la honra de las personas. Yo no estoy mancillando la honra de nadie. Yo le dije a Juana que te contara la verdad para que no sigas haciendo el papel de tonto. Olinda, sinceramente, cualquier problema o malentendido que tengas con tu prima, lo arreglan entre ustedes, por favor, ¿ya? Así es, olinda. La verdad, a mí me parece muy mal que pongas a la familia en esta situación donde tengamos que tomar partido entre Juana o tú. No, a Abuelinda. O sea, hace poco nosotros hemos estado peleados y prometimos que nada ni nadie nos iba a volver a separar. Así es. Bueno, ahora sí saben que yo ya me voy al taller. Sí, y nosotros tenemos que seguir con la ruta, compadre. Así es, hermano. Muy malo, linda. Muy malo. Muy malo, abuelinda. Bueno, yo también me voy yendo, ¿sí? Ya. Yo sí te creo, tontolita. Solo unos opas podrían confiar en la palabra de ese mentiroso. No te vas a salir con la tuya. No te vas a salir con la tuya. No te vas a salir con la tuya. No te vas a salir con la tuya.